Hola cabrotecha, estamos buscando en él y todos estamos en la quiebra Pero siempre hay piqueza para ir a pegar trombita Por eso, hoy Papuja les va a enseñar como ponerse el chocón Con la piqueza más piqueza que pueden encontrar en todas las calles que te quise Oye, con ya mis hermanitos Ok, la verdad es que si quieren pegarse la pieza Debe venir al chante que más promete en el momento En este caso, Papuja le va a ir a la calle de la amargura Y si quieres ir a otro chante, le va a ir a la ciencia de la piqueza Que mi amor rica ella, está como quiere Ay, gracias pero, es que puede mover un poco, es que se tiene como un poco a café Oiga mami, no tendrá una monedita Y es que tengo que coger el búhata de zampa y me falta una tejita mami Dame la vueltica, manda huevo Eh, es que burbocadora no tiene menudo, es que se trae la pesita Bueno, regresando a la ticha Ya por eso, el chante es muy poco activa como el perreito Perreito Porque si están en la party y no perrean mucho solo Y no sé qué están haciendo con sus coquinhas Por ejemplo, el búhata de zampa Por ejemplo, el búhata de zampa No sé si me pongo el día siguiente, porque si voy a hacer el piche no puedo hacer un piqueza Y no sé qué te voy a hacer Bueno, ahora que pasamos a la noche, el chante se llena de lagartos A puse la canita a la noche, tanto que parece el cárculo Y burbuja, obviamente no se le hace caso a ninguno Pero cuando lo quede en un guaro, le cambia la cosa Hola mi amor, no tiene un mapa, porque me perdí en tus ojos El único mapa que tengo es uno de los míos Bueno bebé, pero mínimo, déjeme invitarle un trago mami Bueno, pero que sea solo uno que usó, también nos puede dar conmigo Por ejemplo, el búhata de zampa Por ejemplo, el búhata de zampa, porque estoy hasta la fecha Y burbuja les recomienda agua y una aspirina Uy mi amor, oiga, y recuerde usar condón bebé ¡No! ¡Qué p...!